Esto es todo lo que como en un día viviendo yo solo con 23 años en Seúl, Corea del Sur. Mi desayuno número uno fue este ice americano y un bol de avena con mantequilla de almendras es increíblemente delicioso. Y digo desayuno número uno porque por la mañana había quedado con mis amiguitas para venir al café del barrio y me estuve pidiendo otro ice americano y una galleta. Creo que a comparación de otros cafés este es bastante económico, quizás es porque todavía no es muy popular. Después de estar como 3 horas en el café nos cogió hambre y nos venimos a comer malatán que es como una sopa china con fideos. Simplemente escoges los ingredientes que tú quieres y ellos los pesan y depende del peso, pagas un precio o otro. Normalmente puedes escoger el nivel de picante pero incluso el nivel uno para mí es demasiado picante así que yo me lo pido sin picante. Mis amigas se lo comieron salteado que es más caro pero dicen que está más rico. Venimos tan a menudo a este restaurante que la dueña ya nos conoce y esta vez nos estuvo regalando como este cerdo agridulce. La verdad tenía un sabor un poco curioso pero estaba rico. Ya luego para cenar encontré esto en mi nevera que si no me lo comía hoy se va a poner malo y básicamente era como una carne rellena de mac and cheese. No me lo pude terminar porque era demasiado potente para mi barriga pero sí que estaba bastante rico. Y luego antes de dormir me estuve tomando una infusión con fresas y colágeno mientras veía un keydrama que últimamente siento.